Este programa se está ejecutando en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán en virtud de un convenio que ha firmado el Intendente Alfaro con Jefatura del Gabinete de la Nación y la verdad que es muy importante porque nosotros no solo brindamos servicios digamos en nuestras oficinas de la Valle y en el resto de las oficinas sino que también salimos a la calle y vamos en busca de las necesidades directamente y traerle a la gente el documento de identidad como uno de los servicios que se brinda que es el camión fábrica, confiere ciudadanía social a la gente, dignifica a la gente estas son acciones realmente de fondo y por eso estamos muy contentos porque podemos llegar a los vecinos de San Miguel de Tucumán e ir a las zonas más alejadas Hemos venido una vez más a lo que es este programa El Estado en tu Barrio que ha sido gestionado por el Intendente Germán Alfaro para los diferentes barrios de San Miguel de Tucumán en esta oportunidad en el barrio Los Pinos El objetivo de este programa es poder acercar los servicios esenciales a la gente en los sectores más vulnerables sin ningún tipo de intermediarios y con servicios absolutamente gratuitos, por eso es el éxito y la demanda El Intendente Germán Alfaro lo ha solicitado hasta fin de año dentro del municipio de San Miguel de Tucumán que es el más grande y el de más necesidades tienen Terminamos acá, pero ustedes han visto que estamos Los Pinos pero hay vecinos del Hipódromo, del Lola Mora, del Alma Fuerte y ahora les quiero contar que la semana que viene para aquellos que no han tenido la oportunidad de venir y quieran estar vamos a estar en el Complejo Libertad que es al sur de la capital en Buenos Aires y Gaspar de la Salle toda la semana también de nuevo con la entrega de documentos más todo lo que nosotros le hemos estado avisando y lo que hemos visto y sobre todo lo que nos interesa es que la gente se sienta absolutamente conforme con estos servicios escuchadas y atendidas y resolver todos sus problemas es un momento difícil, así que yo creo que es importante que aprovechen este programa que lo ha impulsado el Intendente Germán Alfaro cosas a las que nos invitamos a desafiar todo lo que nos encontramos que no incluye también le cosas a esta parte acerca de lo que nos encontramos nos vemos aquí como se nos mantiene que está en el curso porque nos tratamos y tenemos la lectura